¿Esto qué es? Uy, qué maravilla. Estos son bancos, ¿no? Esto es... La vergüenza lo han dejado aquí. Todo un centro de interpretación para el peregrino, para la vergüenza del peregrino. Aquí han puesto unos banquitos, ¿vale? Para sentarnos, ¿no? Nos sentamos, compañeros, vamos a sentarnos, ¿no? Aquí se sientan los peregrinos. Las pérdidas, fatal, tío. ¡Uuuh! Aquí se sientan los peregrinos, ¿eh? Después de casi 17 kilómetros desde Sevilla, desde la Catedral de Sevilla, aquí se paran a comer y a brendar. Y esto es una auténtica vergüenza. Bueno, y ya os voy a enseñar otra cosita, venid por aquí. Cuando los días de lluvia, esto es imposible pasar, ¿vale? Y esta es la pasarela, la viga de la vergüenza. ¿A qué pasaría? Por ahí pasan 5.000 peregrinos al año. ¿Qué riesgo, no? Un riesgo potencial. ¿No? Pues con mochila, con bicicleta, aquí la ayudamos como podemos, ¿vale? Y por aquí pasan las criaturas. Gente con 80, 70, 60 años, japoneses, australianos, canadienses, estadounidenses, alemanes, ingleses, en fin, una auténtica vergüenza. Exacto. ¡Joder! Buenos días, buenos días, buenos días, más vías verdes, más vías verdes. Buenos días, más vías verdes, menos eres. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Completamente ya. Espectacular, Antonio. Y lo bien que se conserva. Se conserva de maravilla. Quieto ahí. Quieto.